Más alto que nosotros solo es cielo Lady, Lady Blue Despierta, despierta de una vez Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer Sirena vuelve al mar, va por la realidad Nada puede dañarme con mis amigos Tienes la actitud correcta Pero me falta ese no sé qué